Hoy les voy a presentar una hierba aromática, medicinal y comestible espectacular. Miren qué lindo día para estar en la huerta. Además es un muy lindo día para presentarles una planta que me encanta. La tenemos por acá. Se trata del paico, también conocido como epazote o mastruz. Su nombre científico es Dispaña ambrosioides. Primero les voy a contar de qué se trata esta hierba y luego les voy a mostrar el desarrollo de nuestras plantas y contar algunos lindos datos. Los estudios indican que es una planta nativa de Mesoamérica, o sea del sur de México y Guatemala. Luego se ha naturalizado en las regiones templadas de casi todo el mundo. Se la suele utilizar en México, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, sur de Estados Unidos y en algunas regiones de Argentina. Es una planta anual o perenne de vida corta. Crece desde aproximadamente 40 centímetros hasta un metro de altura. Es cultivada con gran facilidad en climas tropicales, subtropicales y templados. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque le gustan los suelos arenosos y alcanza mayor tamaño en las riberas de los ríos y lagos. Crece desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. Se propaga por semillas y por esquejes. Ya era conocida y utilizada por los aztecas y mayas en el territorio del actual México. Hoy en día prácticamente se la encuentra en todo México, tanto de forma silvestre como cultivada. En México, la producción anual de epazote es de más de 2.000 toneladas. Y esto porque el epazote es un elemento fundamental en la gastronomía de México. Los aztecas y mayas ya la utilizaban como medicina y condimento. Ahora les voy a contar sobre los beneficios para la salud de parte del paico o epazote. Es rico en fibra, ácido fólico y diversos minerales como calcio, manganeso, potasio, hierro, cobre, zinc y selenio. Así como vitaminas A, B6 y C, que poseen un efecto antioxidante y contribuyen al buen funcionamiento del metabolismo. Se cree que fue introducida en Europa en 1577 por sus virtudes medicinales que ya le otorgaban los nativos de México, quienes la utilizaban principalmente como antiparasitario. Dentro de las propiedades medicinales destacan disminuir los dolores menstruales, estomacales e intestinales, elimina los parásitos, calma el nerviosismo excesivo y descongestiona las vías respiratorias. Posee propiedades cicatrizantes y es una buena opción para tratar heridas superficiales, irritaciones en la piel y picaduras de mosquitos. En la Patagonia Argentina se la usa para aliviar los dolores estomacales y los empachos. En las Islas Canarias, donde se la conoce como pasote, es utilizada como planta medicinal en infusión para problemas digestivos. En Brasil se usa el jugo de las hojas como fortificante antiinflamatorio para el tratamiento de la gastritis, sinusitis y gripe. Ahora les voy a contar sobre su parte comestible. Hay dos variedades, una la que tenemos acá, que es la verde, y otra morada o violeta, y ambas poseen un sabor parecido. En la gastronomía mexicana, a esta hierba se la usan muchos platos, en ciertas variedades de quesadillas, algunos tipos de tamales, sopas, caldos, guisados, salsas y en algunos moles de la cocina tradicional mexicana, en los que este condimento es insustituible. Funciona muy bien con queso, es por eso que en México incluso se elaboran quesos con epazote. En Perú se consume como verdura en sopas, chupes y caldos. Las semillas se usan como aderezo en la preparación de frijoles o porotos. Ahora les cuento algunas recetas deliciosas para hacer con esta hierba. Para darle un delicioso sabor a comidas como frijoles o porotos y un buen arroz, hacer lo siguiente, picar finamente unas hojas de paico o epazote, picar ajo, sofreír en aceite de oliva. Luego ese condimento se usa para darle sabor al arroz, a los porotos o frijoles. También queda muy bien en una ensalada, cortando hojas de paico o epazote junto a tomates, cebollas y pimientos o chiles, condimentando con sal, pimienta y aceite de oliva. Puede conservarse una semana a temperatura ambiente o hasta dos semanas en la heladera o refrigerador. También se puede secar y guardar durante no más de seis meses. Otro aspecto muy importante de esta hierba es que en la huerta funciona con muy muy buen repelente natural. Las hojas secas y en polvo sirven para eliminar pulgas y otros insectos. Y que me cuentan de esta hierba que me parece espectacular, tiene un montón de usos y un montón de beneficios. En la cocina estas hojas se pueden utilizar en muy diversos preparados y sus hojas se pueden consumir tanto crudas como cocidas. Se pueden utilizar también en infusiones, tiene grandes propiedades para la salud y además es un muy buen repelente en la huerta. Otra cosa a favor del paico o epazote es que se la puede cultivar en pequeños espacios. No hay problema, ya que esta hierba se la puede tener en macetas o contenedores. Acá tenemos una en una maceta o contenedor de 10 litros. También tenemos otra por acá que está en una maceta o contenedor más pequeño de 5 litros y la planta se desarrolla muy bien. En esta huerta, en esta época, tenemos paico o epazote por todos lados. Ahí tenemos uno, por acá tenemos otro, por acá tenemos otro más. Este está más grandecito, ahí están sus hojitas y las utilizamos mucho. Por acá tenemos otro más y tenemos más en otro sector de la huerta. Acá tenemos otro. La utilizamos mucho y mucho. Ahora les voy a mostrar en qué también la utilizo. Tenemos varias plantas de paico o epazote porque esta hierba la utilizamos mucho en la cocina, pero también la utilizamos en esta infusión, en nuestro querido mate. Y para utilizar las hojas de esta hierba en el mate, lo que hago es secar sus hojas en un lugar seco, ventilado y sin exposición al sol. Luego, conservo en un frasco de vidrio. Luego, las hojas secas las agrego en pequeños pedacitos, junto a otras hierbas, al mate. Para el que no conoce el mate, ahora y al finalizar este video, les voy a dejar un video donde les cuento bien de qué se trata esta deliciosa infusión. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo lo disfruté y mucho, ya que me gusta mucho estar en la huerta. Si les gustó el video, pónganle me gusta por favor. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chuuu. Chau. 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 Chau.